Las mejores atalayas para contemplar toda la jurisdicción cornaguesa están en el alto de la nevera y en el alto de los Tres Mojones, ambos en la sierra de Alcarama. Tras detenernos un momento en la pardilla, subimos hasta el alto de la nevera, de 1.366 metros de altitud, situado en el límite entre la jurisdicción de Cornau y Valdemadera. En este alto se encuentra uno de los puestos de vigilancia contra incendios del gobierno de La Rioja. Su nombre se debe a que muy próximo a él, en el hoyo de las herreras, estuvo enclavada una de las tres neveras situadas en territorio de Cornau. En ellas se almacenaba la nieve en invierno para poder utilizarla luego con diferentes usos como conservar alimentos, bajar la fiebre o elaborar helados. ¡Gracias! ¡Gracias! El alto de los Tres Mojones, de 1.454 metros de altitud, está situado a un kilómetro y medio al oeste del anterior. Su nombre se debe a que en ese punto confluyen las jurisdicciones de Cornau, Valdemadera y Fuentebella. Además de prácticamente toda la jurisdicción cornaguesa, desde él se alcanza a ver lugares como Matalebreras en Soria, la Peña de Unce en la cuenca de Pamplona o los Pirineos. Por estar un poco más elevado que la nevera, se puede divisar desde este punto la parte más elevada de Cornago, ocupada por la iglesia de San Pedro y el Castillo. ¡Gracias!